Lemcy Salazar, quien durante 10 años fue el encargado de la protección del fallecido presidente Hugo Chávez y también del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, denunció como testigo protegido en Estados Unidos que Cabello lidera el llamado Cartel de los Soles, el que trafica drogas a Norteamérica. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número 2 del chavismo, fue acusado como el supuesto cabecilla del Cartel de los Soles y por lo tanto operador de un arcoestado en el que se habría convertido este país. Esta denuncia fue realizada por el exjefe de seguridad del presidente Hugo Chávez en su momento, Lemcy Salazar, quien durante casi 10 años fue el encargado de la protección del mandatario. Este militar activo, que se encuentra como refugiado en Estados Unidos, habló de prácticas delictivas a las altas jerarquías del país, en especial lo relacionado con el narcotráfico. Salazar también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que supuestamente parten de Venezuela y se dirigen a Estados Unidos, por lo que el presidente Nicolás Maduro dijo que con esto buscan generar daños que afecten los procesos económicos de Venezuela y sus relaciones con otras naciones, por lo que para contrarrestarlo organizarán grupos especializados para hacer frente a estas acusaciones.